¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, por supuesto. Tienes todo encarcelamiento en las noticias de la noche, que te ha restado en la parte de tu plan. No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara por un puesto. ¿Y qué? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es panda. También me ha dicho que alguien ha llamado el protocolo, le hará favor. ¿Ha llegado ya, señor? No lo harán, señor. Lon Alfred, le he quitado. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarlo. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas y dejad que Óscar se diviertan. Entendido. Eso no suena a nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo contrario podría oírle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Te daré. ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nuestro amigo Batman ha llegado! ¡Cogerle y rajadle el 2! ¡Este es mi juzgado! ¡Está tranquilo Batman! ¡Dadle! ¡Protesto! Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. La trayectoria de la bala me llevará... El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho que era Batman. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío aquí fuera. Estamos como a 10 bajo cero. Tranquil. ¡Ay, Batman! Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. ¿Estos chicos te mantendrán entretenido? ¿Se intenta algo raro? ¡Matadle! ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No me lo falta bien. Espera aquí, no lo hagas de ningún ruido. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Ahí está. Debería subir este escenario del crimen antes de eso. La sala está asegurada. 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 ¿Qué pasa? 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 Pues es que... nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarse a algunos antes de morir. La cabrón. ¿Fuera Cris, general? ¿Espera por aquí? ¡Más malabando! ¡Más malabando! Me parece que no quiero que te cueles sin mi pequeño hogar, más mal. Algo está bloqueando la comunicación con Abad Kueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. Y que es válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón de Berge. Lo que tienes que saber es que el pingüino quiere este... Lo siento, señor Cabemot. No lo sé. ¡Pues entérate! Y de paso asegúrate de que el otro... ...no es nada, tal vez la insultaré y te meteré los pies de ese aparato por el interior. Según el registro... ...todos acercados. ¡Pues el arceño! ¿Entendido? Sí, señor, señor Cabemot. La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor de la luz se animó a una parte debajo de la camseta. ¡Pues el arceño! ¡Suscríbete! Ese era el último atributo. Ahora debería poder meterme en el sitio. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué diablos estás haciendo? ¡No! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Ah! ¡Te lo estás buscando! ¡Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra! ¡Ah! ¡Eso tenía tinta de poder, ¿no? De las marcas se lesaba sin poder! ¡No! ¡No vale con los malditos explosivos! ¡En serio! ¿Qué has hecho? ¿Serás? ¡No puedes matarte! ¡No puedes! ¡No puedes matarte! ¡Vaya mira, por favor! ¡Eso no puede nadie puede matar a ese perro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sólo quedamos tú y yo! ¡Murciélago contra Cinquina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que tienes que ir a por él, pero por favor céntrate, no dejes que ella te despiste otra vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Y tú has tomado de eso? 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 ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú has tomado de eso? 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 No, no, no. No, no. ¡Yo cubro la puerta! ¡Por aquí! ¿Quién está gritando? No, no. No, no. ¿No te parece que eso es un poco? ¡Segundos fuera! ¡Por favor, para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¿He dicho a mí? ¡Decía a mí y a estos tíos! ¿Se acuerda de mí, señora Caponisa? ¡No te parece que no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Batman! ¡Es tan chica de un peino! ¡No te preocupes! ¡Batman! ¡Es un peinario! ¡A lo mejor un poco de ti para animar y las cosas! ¡Suscríbete! ¿A qué estás esperando? ¡Suscríbete! 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 que está atacando a todo el mundo. Estoy casi en la masa de la gente. No, no ha conseguido hacer todo esto. Ha matado a cientos de personas y no tiene la autorización de la gente. Es de lo que... Mi rastro de Batman en la torre, señor. Bien, puede que haya caído. Seguí buscando... Trabaja con algo. Y pienso averiguar quién en cuanto detenga el protocolo. Eso podría asegurarse. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Straits, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oráculo, cierra todo este sitio. Bruce, ¿estás bien? ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. ¡Ja, ja! Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que... Me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. ¡Ja, ja, ja! Todas las unidades aéreas cesen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¿Esperar dinero? Repito, regresen a la base inmediatamente. ¡Id medias! ¡S ¡Soy de mala educación, Batman! ¡Te gusto todo este espectáculo en el cine! ¡Y ni siquiera te molesta, se me va a roger! ¡Otro! ¡Gracias! ¡Tendríais que estar matando a Batman! ¿Os acordáis? ¡Eso es trampa! ¡Qué diablo que estás haciendo, Batman! ¡Qué estás haciendo! ¡No os quedáis parados! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Gracias! ¡Vale! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!